¿Qué es el Dr. Francisco de Abajo, catedrático de Farmacología de la Universidad de Alcalá? Soy el Dr. Francisco de Abajo, catedrático de Farmacología de la Universidad de Alcalá. Bienvenidos a esta píldora de divulgación científica y educación para la salud, que va a versar sobre la gripe, la vacuna antigripal y los riesgos cardiovasculares. Esta píldora está auspiciada por la Universidad de Alcalá. Tenemos con nosotros al Dr. Alberto García Lledó, jefe de servicio de cardiología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Bienvenido a esta píldora, que nos va a tratar de responder algunas preguntas que todos podemos tener, dudas que convenga aclarar respecto a estos asuntos que hoy vamos a tratar. Dentro de unas pocas semanas va a comenzar la vacunación para la gripe, y entonces queríamos saber hasta qué punto esto es importante para los pacientes que tienen riesgo cardiovascular. Es de enorme importancia. La gripe no solamente es una enfermedad infecciosa, sino que es un potente desencadenante de eventos cardiovasculares. Durante los periodos de gripe aumenta la probabilidad de sufrir un infarto, de sufrir un episodio de insuficiencia cardíaca, determinadas arritmias, y en ese sentido las personas vulnerables en los periodos de gripe pueden tener problemas cardiovasculares con más facilidad. Y no solo eso, sino que las personas que padecen problemas cardiovasculares durante los periodos gripales pueden tener episodios más severos y con más probabilidad de complicarse o de morir. Por lo tanto, tenemos que entender que la gripe no es solo un catarro, sino que se asocia a un incremento de las muertes y de las hospitalizaciones por muchas causas, coincidiéndolo con los picos de la infección. Claro, porque uno escuchándole se hace la pregunta, ¿pero es tan mala la gripe realmente? Porque la mayor parte de nosotros, o todas las personas jóvenes y de mediana edad, pasan la gripe como si fuera un simple catarro y no da más problemas. Entonces, llama la atención que haya que realizar esta prevención de una enfermedad que para la mayor parte de la gente es banal. Efectivamente, para las personas más jóvenes habitualmente es un problema banal, para las personas más sanas habitualmente es un problema banal, pero todos hemos aprendido ya con el coronavirus que hay personas que son más vulnerables desde el punto de vista de sufrir complicaciones por una serie de factores de riesgo, de los cuales el más importante es la edad. Y luego, pues tenemos una serie de factores comunes con el coronavirus, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, que hacen que cualquier persona, ante cualquier infección, pero muy particularmente la gripe, pueda tener respuestas más complejas, tanto desde el punto de vista respiratorio, como, y se ha demostrado ya en muchas ocasiones, desde el punto de vista cardiovascular. Muy bien, pero todos sabemos también que la vacuna puede dar reacciones, reacciones que algunas son inmediatas, un poquito más tardías. ¿Alguna vez se ha oído hablar que la vacuna de la gripe podría incrementar el riesgo cardiovascular más que disminuirlo? ¿Qué nos tiene que decir sobre esto? Ese es un planteamiento muy lógico, porque sabemos que las infecciones pueden desencadenar eventos cardiovasculares y que muchos eventos cardiovasculares tienen que ver con respuestas inmunes exageradas. Y, por lo tanto, hacerse esa pregunta es perfectamente razonable. Por fortuna, tenemos evidencia suficiente, tanto de la práctica clínica habitual, como de ensayos clínicos muy recientes, de que la vacunación no solamente no se asocia a eventos, es decir, no los desencadena, sino que vacunar en momentos muy precoces después de un infarto, y eso se vio el año pasado cuando se publicó el estudio IAMI, sabemos que la vacunación muy precoz de las personas que han tenido un infarto no solo no provoca complicaciones, sino que las previene y reduce la mortalidad en el periodo posterior. Es decir, vacunar siempre es más seguro que no vacunar. Es decir, que un paciente que acaba de tener un infarto, o de miocardio, o le acaban de diagnosticar una angina, ¿habría que esperar a vacunarse después de haber pasado este episodio, o conviene hacer la vacunación al poco tiempo de haber tenido el problema? Pues hasta hace un año teníamos la duda de que era lo conveniente, y ahora tenemos la evidencia de que cuanto antes mejor, es decir, dentro del periodo de epidemia de gripe, el tiempo en el que la indicación está aceptada por parte de las autoridades epidemiológicas, cuanto antes vacunemos, incluso con el paciente en el hospital, menos riesgo de complicaciones posteriores tiene, y más protección ofrece la vacuna porque sabemos que la vacuna reduce el riesgo de infartos. Muy bien, y abriendo un poco el foco, no solamente ya hablando de pacientes con riesgo cardiovascular, sino para la población en general, ¿usted aconsejaría que la población en general también se vacunara? En principio se aconseja la vacunación de manera más insistente por las autoridades sanitarias, y hablamos de la Organización Mundial de la Salud, las autoridades europeas, españolas, se aconseja en mayores de 65 años, tengan o no tengan otras enfermedades, en personas con enfermedades cardiovasculares y respiratorias, y luego se hace mucho hincapié en algunos grupos concretos, dejando aparte las embarazadas y los niños chiquitos que también tienen su indicación. Y es en todas aquellas personas que son cuidadores de personas de riesgo, de tal manera que no vayan o vayamos a contagiar a personas enfermas con las que entramos en contacto, y ahí estamos los sanitarios, el personal sociosanitario, hablando de las personas que trabajan en residencias, y luego también se aconseja a los familiares de personas de riesgo, y en profesiones en las que una situación epidemiológica grave de gripe podría provocar una merma de efectivos que fuera peligrosa para la sociedad, estamos hablando, por ejemplo, de la policía, los bomberos, el ejército, esos son los grupos fundamentales, independientemente de los grupos fundamentales, cualquier persona es conveniente que reciba la vacuna fuera de esos grupos, en cuanto deja de ser un vector de transmisión y protege al resto de la sociedad. Muy bien, muy interesante, la verdad que son consejos sumamente útiles para la gente que nos pueda estar escuchando. Justamente hoy ha comenzado la campaña de la vacunación de la COVID-19, la cuarta o la quinta dosis, en función del grupo al que uno pertenezca. Es probable que a algunas personas les coincida la vacunación de la COVID-19 con la vacunación de la gripe. ¿Hay algún problema por que se pongan las dos vacunas juntas? En principio, lo que sabemos es que la vacunación conjunta es una vacunación segura, que no produce efectos adversos más allá de los conocidos para cada una de las vacunas y que la combinación de ambas en un mismo momento, en un brazo cada una de ellas, provoca una mayor respuesta inmune y, por tanto, una mayor protección. Por lo tanto, la recomendación de las autoridades sanitarias de vacunar de manera conjunta, que va a pasar en algunas comunidades autónomas, no en todas, parece perfectamente razonable. Y, de hecho, en muchos países se va a hacer así e incluso se están diseñando o planteando la posibilidad de vacunas en un mismo vial. Desde mi punto de vista personal, y esto es meramente personal, únicamente sería prudente con esta indicación en personas que hubieran tenido efectos adversos graves, significativos, alguna de las dos vacunas. Normalmente son respuestas inmunes importantes o exageradas y, entonces, creo que es razonable separarlas. Y en aquellas personas muy jóvenes que no hay tanta necesidad de una protección porque el riesgo es bajo y son las personas que tienen reacciones inmunes más exageradas. Probablemente en la gente joven yo sería más partidario de separarlas. No obstante, lo que hoy día tenemos claro es que cualquier forma de vacunarse es mejor que no vacunarse en absoluto, para el COVID y para la gripe. Muy bien, pues tenemos alguna pregunta adicional sobre investigación. Nosotros tenemos un grupo de investigación que forma parte del doctor García Lledó y una serie de personas del Departamento de Ciencias Biomédicas del área de farmacología. Y en los últimos años hemos realizado conjuntamente una serie de publicaciones en el área cardiovascular y también en el área neurológica, precisamente con la vacuna, a raíz precisamente de ideas que tenía el doctor García Lledó y que nos fue trasladando para luego conformar estudios de investigación. Y comentábamos justamente a la entrada que sería interesante comentar a la gente que nos pueda estar escuchando que nuestro grupo ha realizado en los últimos dos años tres publicaciones en revistas muy importantes donde se ven varias cosas. Primero, como él señalaba, que la gripe incrementa el riesgo de presentar un infarto agudo de miocardio. Y segundo, que la vacuna de la gripe reduce el riesgo de infarto agudo de miocardio y también reduce, y esto es muy reciente, desde hace unas pocas semanas que se ha publicado, reduce también el riesgo de ictus. En este último artículo había un editorial que acompañaba a nuestro artículo donde lo comentaba y reflejaba un título que a mí me parece muy ilustrativo, que venía a decir dos por el precio de uno. Es decir, si usted se vacuna de la gripe, le va a prevenir la infección y además va a tener un beneficio extra, que es el de protegerle o reducirle el riesgo de tener problemas cardiovasculares del tipo infarto agudo de miocardio o del ictus. ¿Alguna cosa más que añadir? Yo creo que lo que comenta el doctor de abajo es enormemente importante porque además no es una experiencia que podamos pensar que nos es ajena, que está analizada en población española muy amplia, muestras de población procedentes de millones de españoles, con miles de casos de infartos y de ictus, y yo creo que en un trabajo colaborativo en el que hemos estado participando diversas instituciones, y yo creo que saber que la experiencia española se puede publicar en todo el mundo y que es equiparable a otras cosas que van saliendo, pues nos da mucha seguridad a la hora de hacer estas afirmaciones y de exponérselas a ustedes. Muy bien, pues concluimos aquí con esta píldora de divulgación científica y educación para la salud. Les damos las gracias por la atención que nos han prestado y esperemos que todos estos consejos les sean muy útiles. Adiós. Pues muchísimas gracias y hasta otro ratito. Gracias. 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 Gracias.